La búsqueda de la felicidad es la fuente de infelicidad, leía yo en un letrero en una tienda la semana pasada. Lo leí y me llamó la atención, dije qué gran frase pensé, porque al igual que el dinero y los clientes, si se buscan desesperadamente de frente, no hacemos más que espantarlos. Con la felicidad ocurre lo mismo, esta llega como resultado de buenas y oportunas decisiones, o sea, es una consecuencia de algo que debe ocurrir antes. Esto no lo digo por decirlo, en Harvard se hizo un estudio serio sobre la felicidad, el más grande y largo en la historia de la humanidad. Este estudio ha seguido por más de 70 años a cientos de personas de todas edades y condiciones, buscando patrones que permitan identificar qué es aquello que nos hace felices. Los resultados publicados tras siete décadas de estudio nos muestran cuáles son realmente los tres ingredientes principales o requisitos para la felicidad. El primero, y por mucho, es la conexión humana. Las personas más felices son aquellas que mantienen relaciones sanas, amorosas y cercanas con las personas que más importan en su vida. Su pareja, su familia, sus amigos. Y entre los resultados destacados de este estudio, se concluye una cosa que me resulta obvia. Por fin, dice, tras siglos de trabajo y estudio, la ciencia moderna comienza a descubrir lo que los sabios nos han dicho desde siempre. Que el dinero, el poder y las posesiones, que justamente constituyen hoy el prototipo de éxito, no nos hacen felices. Y a pesar de que la convivencia humana desgasta y llega a cansar, el ingrediente del amor es el lubricante esencial para las relaciones interpersonales. Y como dice Aristóteles, el amor no es solo un sentimiento, es ante todo una decisión. Por eso podríamos decir que la decisión más importante de tu vida, según este estudio, es decidir amar. Amar más y mejor a quienes decidamos amar. Elegir bien a nuestra pareja, con quien formar una familia, elegir a nuestros amigos, socios y colegas, pero no en virtud de los retornos de la inversión, sino en virtud de la calidad y la profundidad de la relación que podamos construir con ellos. Y una vez elegidos, comprometernos a fondo con esa relación, con entrega, lealtad, fidelidad y sobre todo con un amor desinteresado. Así no habrá duda que la calidad de nuestras relaciones interpersonales nos acercará a este primer punto de la felicidad que refiere el estudio de Harvard. El segundo en la lista es encontrar el sentido de la vida y vivirlo. Las personas más felices han logrado hacer un maridaje entre sus talentos, sus pasiones y lo han aderezado con un sentido trascendente. Y a partir de este maridaje han descubierto su misión. Porque todos tenemos talentos y pasiones que podemos invertir conscientemente en este ejercicio de nuestra misión. Pero también podemos perseguir bienes pasajeros, placeres inmediatos o concentrarnos en acumular riqueza. Pues al fin de cuentas, viva la libertad. Pero te garantizo que si eliges esta inversión, tu tasa de retorno de felicidad será escasa. Es lo que dice el estudio. Y el tercer elemento y el último es cuidarse a sí mismo. Según este estudio, las personas felices respetan su cuerpo, su mente y su espíritu y se esfuerzan en mantenerlos sanos. Porque saben que para lograr nuestros propósitos solo tenemos este tiempo y este cuerpo. Por eso, si tú quieres, como imagino, encontrar la felicidad, según este estudio, empieza por invertir tus talentos y tu tiempo en estos tres elementos que recomienda Harvard. Porque yo no creo que una universidad tan seria, después de más de 70 años de estudio, haya llegado a conclusiones que estén muy alejadas de la realidad.